Hola amigos y hermanos. Este día vamos a seguir con nuestros devocionales. Estamos muy contentos de estar en este día abriendo las escrituras y sabiendo lo que el Señor nos está hablando. Estamos estudiando el libro de Juan. Ahora vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 35 al 51. En esta porción de escritura, Jesucristo empieza a dar invitaciones a sus discípulos a que los sigan. Y así nosotros esperamos que cuando usted oiga la voz de Dios y le diga, sígueme, que usted va a responder igual como sus discípulos y va a seguir a Cristo. Empecemos ahora en el versículo 35 y 36. Dice así, Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, allí está el Cordero de Dios. Ahora, hablamos de Juan. Este Juan es Juan el Bautista, el que estaba bautizando, el que estaba proclamando, el que estaba anunciando que venía Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios. Y en este instante, en frente de dos de sus discípulos, él declara públicamente que Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que había sido mandado para últimamente ser el sacrificio último para que no tendríamos nosotros que hacer como hacíamos o hacían en el tiempo antiguo, que llevaban sus corderos, llevaban sus palomas al templo y ellos llevaban estos sacrificios para que en ese momento ellos pudieran recibir perdón de sus pecados. Pero nosotros, que ya hemos sido salvos por medio de Jesucristo, él es el Cordero de Dios que venía a salvar al mundo. Ahora, en el versículo 37 dice, Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron y siguieron a Jesús. Espero que ahora, si usted oiga la voz de Dios, que responda como estos dos discípulos empezaron a seguir a Jesús y nosotros también a hacer lo mismo. Juan 1.38 dice, Jesús miró a ese alrededor y vio que ellos lo seguían. Cuando los discípulos oyeron a Jesús hablar, lo siguieron. Pero Jesús no se había dado cuenta que lo estaban siguiendo. Y él le dijo, ¿qué quieren? Les preguntó y ellos contestaron, Raví, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Ellos querían saber a dónde podían encontrar a Jesús. Porque habían escuchado sus enseñanzas y querían estar cerca de él. Raví quiere decir maestro. Quiere decir que en este momento, Jesucristo ya estaba enseñando las escrituras, enseñando acerca de Dios. Juan 1.39 dice, Vengan y ven, les dijo él. Eran como las cuatro de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Qué bonito estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, se nos olvida el tiempo. No sentimos que hemos pasado horas en la presencia de Dios, orando, alabándole, escuchándole. Y es así como les ocurrió a estos discípulos. Desde las cuatro de la tarde, estaban allí escuchando a Jesús. Ahora sigamos. Juan 1.40 al 41 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Andrés buscó primeramente a su hermano. Sabía que este era un momento que iba a cambiar al mundo. Y él no quería quedarse él solo con este conocimiento de que había visto a Cristo. Sino que él corrió a buscar a su hermano para contarle a su hermano, porque sabía que este era la salvación del mundo. Así nosotros también debemos de compartir acerca de Cristo. Juan 1.42 dijo, Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamará Cefas, que significa Pedro. Now, miremos esto. Andrés no solo fue y le dijo a Simón, sino que aquí dice que lo trajo. Llevó a Simón a Jesús. Hay veces que nosotros invitamos a personas que vengan a la iglesia, pero no solamente debemos darle una invitación, sino que también debemos ir y mirar cómo los podemos llevar a Jesús. Y en este momento, Jesús ya tenía un mensaje para Simón. Le dijo, ya te conozco, ya sé quién eres. Eres Simón, pero no te vas a quedar con ese nombre. Tu nombre va a cambiar a Cefas, que quiere decir Pedro. Y miramos, como vamos a seguir en el Nuevo Testamento, miramos que Pedro fue el discípulo que ayudó a edificar la iglesia de Dios. Jesús ya sabía eso. Jesús ya había visto eso. Y Él vino. Y miremos también que este momento era claro que Jesucristo tenía conocimiento de todo. Él nos conoce, conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y puede hablar a nuestras vidas para que nosotros podamos seguirle a Él y también para poder cumplir con los planes que Él tiene para nosotros. Juan 1.43 dice, La segunda invitación. Primero invitó a Andrés y a Simón Pedro. Ahora le da la invitación, ¿quién? A Felipe. Y Felipe, ¿qué hizo Felipe? También inmediatamente fue a llamar a alguien. Y Cristo, primeramente, Él lo le dijo que sí. Y después miramos aquí, ¿qué hizo? ¿A quién invitó? En el versículo 44, Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Era de Bethsaida. Ese lugar o ciudad natal era un lugar donde vivían los pescadores. El nombre del lugar significa la casa de las redes porque principalmente eran muchos pescadores que estaban allí. Y Felipe fue, en el versículo 45, fue a buscar a Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Natanael. También miramos que Felipe fue a buscar a Natanael. No se quedó con esas noticias él solo. Cuando hayamos encontrado al Salvador en nuestras almas, va a haber un entusiasmo y una pasión para decirles a otros, Mira, Jesús ha cambiado mi vida. Mira, Jesús me salvó. Jesús me liberó. Jesús me sanó. Necesito decirle a alguien. En este momento, ellos habían experimentado estar en la presencia de Dios y querían que otros también compartieran ese gozo con ellos. En Juan 1.46, le contestó ahora a Felipe, perdón, Natanael, y le dijo, ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era como el vecindario, tal vez más pobre y no reconocido en Israel. Y ellos decían, ¿cómo puede decir que Jesús viene de Nazaret? Eso no puede ser. Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Así que no importa dónde usted ha nacido, de dónde viene, si tal vez es un valle, un cantón, en algún lugar, es un vecindario, donde quiera que sea, no importa dónde usted nació, lo que importa es el llamado de Dios en su vida, el plan que Dios tiene para usted. Yo le puedo decir personalmente, nací en San Salvador, pero fui criada en un cantón. No sé cómo le dicen, pero es un lugar que ni es mi pueblo, no es un valle donde hay pocas casas. Y yo vivía en una casa hecha de tierra. Pero ahora estoy cumpliendo los planes de Dios. ¿Por qué? Porque no importa dónde nacimos, es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora miramos que esta era la tercera invitación que él hacía a Natanael. A veces nosotros decimos cosas que a veces parece que lo decimos así sin conocimiento. Como Natanael, él no sabía cómo es que Dios había mandado a Jesús por medio de Belén y que todas las profecías se habían cumplido en él. Y ahora él venía del lugar de Nazaret. Pero él estaba pensando en su mente natural. Así que hay veces que personas tal vez nos hablen palabras que parece que nos van a desanimar, pero no dejemos que esas palabras nos desanimen y que no cancelen lo que nosotros hemos recibido de Dios y creído de Dios. Si alguien te dice, ¿cómo vas a ser pastor? ¿Cómo es que vas a ser líder? ¿Cómo es que vas a ser ministerio? ¿Qué no te acuerdas de dónde vienes? ¿Qué no te acuerdas de tu pasado? ¿Qué no te acuerdas quién eres? Si alguien viene con unas palabras que nos trata por medio de ellos el enemigo a hacer sentirme menos, recordámonos que el Señor tiene el plan de Él. Es Él que nos va a guiar si dejamos que tu Santo Espíritu lo haga. En Juan 1.47 dice, Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, Ahora, ellos se acercaban a Jesús, pero Jesús ya conocía a Natanael. Qué bonito que es que Jesús no le dijo, Te acabo de oír lo que dijiste acerca de cómo puede salir algo bueno de Nazaret, pero no. Jesús le habló, le habló de quién él era, que era un hombre totalmente íntegro. En Juan 1.48 dice, ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Y Jesús le dijo, Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, le contestó Jesús. Ahora, sabemos que nosotros no sabemos exactamente dónde estaba en ese momento Natanael debajo de esa higuera, qué estaba pasando, qué estaba pensando, qué estaba haciendo, pero Jesús ya sabía. Así que esto lo convenció Natanael. Porque en 1.49 dice, Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. Y Jesús le preguntó, ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. En este momento, a Natanael pudo mirar que Dios ya lo conocía, ya sabía de él, pero primeramente sabía que esto lo hizo creer que él era el hijo de Dios, pero no era allí lo que él estaba mirando, sino que era solamente un principio a la vida de Natanael, a la par de Jesús. Juan 1.51 dice, Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Los ángeles de Dios ascienden arriba y abajo para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos ministran, nos ayudan, nos protegen, bloquean al enemigo, son agentes de Dios y son poderosos. Los ángeles están, pero en la única manera al cielo es por medio de Jesús, porque él es la escalera de aquí a el cielo, de la tierra a el cielo. Y en este día espero que tú conozcas a ese Jesús, que es la única manera como puedes entrar al cielo. Y pedimos al Señor, vamos a orar para que él te dé un conocimiento y puedas oír su voz cuando él te llama. Así como los discípulos, él los llamó, ahora también te está llamando a ti. Señor, en este día te damos gracias, Señor, que tú nos oyes y que tú nos hablas también. Pido, Señor, que tú hablas a cada alma que está escuchando, Señor, este mensaje y que ellos puedan oír, que tú los llamas y ellos puedan responder con sí, Jesús, te seguiré. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu santo espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.